El comandante de la policía, el comandante general de la policía, Johnny Aguilera, mencionó el día de hoy, mencionó que Arturo Murillo salió con destino a Panamá. Ya ha dicho claramente que Arturo Murillo se encuentra en Panamá. Ya nosotros lo decíamos ya hace más de una semana que Arturo Murillo había fugado, había fugado desde Bolivia y que se encontraba ya en Panamá. Entonces hoy ya el comandante de la policía, de acuerdo ya a los seguimientos que ha tenido, ya ha dicho claramente que Arturo Murillo se encuentra en Panamá. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera. Es informal, lo que se ha hecho es proceder por desunidad. En las siguientes horas va a tomar posesión otro jefe, también con la misma intención. ¿Se va a hacer una investigación disciplinaria tal vez? Todavía no se ha recibido una denuncia formal. Por último, coronel, por favor. ¿Se va a activar el sello rojo con el tema de Murillo y López? Son actividades que, como habíamos dicho, corresponden a los estamentos judiciales. La policía hoy día está enviando un informe al señor fiscal para que a través del Interpol podamos activar estos mecanismos, es decir, el cumplimiento de los requisitos formales que permitan que cualquier ciudadano sometido a la investigación pueda estar amparado en sus derechos y que nosotros respetemos esos derechos. ¿Ya ha tenido información de inmigración para saber en qué lugar está fuera del país? La inmigración no tiene el registro de su salida. ¿La señora se conoce antes de Murillo y López? Bueno, precisamente esta es la actividad que está siendo promovida por el Ministerio Público. Nosotros, de manera, yo diría, intelectiva, acerca de lo que nosotros llamamos investigación proactiva, hemos logrado establecer que el señor Ministro de Gobierno y el señor Ministro de Defensa, ex-ministros, han salido a nuestro país a través de la frontera de Puerto Suárez con Corumbá y que el señor Ministro de Gobierno se embarcó en un vuelo de Copa Airlines a las 3 de la mañana del día 9 con destino a Panamá. Me refiero de Brasil a Panamá. Muchas gracias. Coronel, un favor más sobre el detalle del cuidado que tienen que tener ahora los policías sobre la investigación. Palabras del Comandante General de la Policía, quien ha manifestado que el trabajo de la salida de los ex-ministros de Gobierno y de Defensa pues tiene que ser manejado desde el Interpol. Ahora está haciendo referencia sobre los trabajos que va a hacer también la Policía Nacional. Escuchemos. En conjunto con quien vaya a ser designado el inspector, porque el inspector es el encargado de la fiscalización de las actividades, tanto desde el punto de vista operativo como del cumplimiento de la norma. Esta autoridad será la encargada precisamente de la, vamos a decir, del diagnóstico de las unidades que requieren este tipo de tratamiento. ¿Cuántas cámaras usted ha conocido que tienen total para la policía? Han sido distribuidas a nivel nacional. Hoy estamos pidiendo este inventario de modo que podamos establecer precisamente en mérito a los datos, vamos a decir estadísticos, cuáles deberían ser los lugares en que se deberían utilizar. Ahora, coronel, ¿será de tránsito tal vez una de las primeras unidades que empiecen a utilizar, no por el solo hecho de que puedan ser policías que están siendo denunciados, sino también que hay que reconocer que algunos son los que ofrecen también este tipo y hay culpabilidad en doble sentido, ¿no? Sí, creo que esta es una de las unidades que es más neurálgica y eso es lo que ha provocado precisamente el cambio de comandante. General, por favor, si me permite, entre otros temas, el exministro de gobierno, Arturo Murillo, indicó dentro del certificado caso que mil objetivos policiales estarían implicados en este caso. ¿Usted, como nuevo comandante general de la policía, va a continuar las investigaciones sobre este caso? Entiendo que el Ministerio Público va a proceder a la apertura de los sobres que han sido colectados en esa oportunidad y con esto podremos saber cuáles han sido los funcionarios que se habrían beneficiado de esos documentos. En el caso puntual, nos tocará esperar las disposiciones de estas autoridades para que se continúen realizando las actividades. ¿Se confirma que son mil efectivos policiales que estarían investigados o todavía esta hipótesis está por confirmarse? Bueno, en este momento, en el caso de los documentos que corresponden a las promociones que están en ascenso, están en conocimiento de la dirección del personal. Ellas tienen que efectuar una evaluación que permita acreditar la idoneidad o no de los documentos presentados para la obtención del puntaje. Por favor, la actualización de efectivos policiales contagiados de coronavirus y además se ha existido a nivel nacional algún rebrote. Por favor, comandante. Dame un segundo, por favor, tengo aquí los datos. Comandante, en el tema de la libreta del servicio militar del expresidente Evo Morales, ¿hay personas que ya tienen mantenimiento de atención? ¿A quiénes se les están investigando? Por favor. Bueno, antes, no tenemos más contagiados de coronavirus. ¿Y rebrotes tampoco? No, no tenemos más contagiados y esperamos que esta situación se mantenga así porque hemos tomado determinaciones que están primero vinculadas, yo diría, a la concientización del personal para evitar que no solamente en el trabajo, sino fuera de él, se puedan mantener las medidas necesarias de bioseguridad. Se tenía conocimiento en la apertura. Palabras del comandante general de la policía, Johnny Aguilera, que ha manifestado de que la Interpol está haciendo seguimiento al caso de los exministros de gobierno y de defensa. Ha manifestado, además, de que se tienen mandamientos de aprehensión también hacia autoridades que han dado la desaparición del expresidente. La denuncia formal, lo que se ha hecho es proceder por esa unidad. En las siguientes horas va a tomar posesión otro jefe, también con la misma intención. ¿Se va a hacer una investigación disciplinaria, tal vez? Todavía no se ha recibido una denuncia formal. Por último, coronel, por favor. ¿Se va a activar el sello rojo con el tema de Murillo y López? Son actividades que, como habíamos dicho, corresponden a los instrumentos judiciales. La policía hoy día está enviando un informe al señor fiscal para que a través del Interpol podamos activar estos mecanismos, es decir, el cumplimiento de los requisitos formales que permitan que cualquier ciudadano sometido a una investigación pueda estar amparado en sus derechos y que nosotros respetemos esos derechos. ¿Ya tiene información de inmigración para saber en qué lugar está el de espera del país? La inmigración no tiene el registro de su salida. ¿La compañera, ¿cuál es el de Murillo y López? Bueno, precisamente esta es la actividad que está siendo promovida por el Ministerio Público. Nosotros, de manera, yo diría, intelectiva, acerca de lo que nosotros llamamos investigación proactiva, hemos logrado establecer que el señor Ministro de Gobierno y el señor Ministro de Defensa, ex-ministros, han salido a nuestro país a través de la frontera de Puerto Suárez con Corumbá, y que el señor Ministro de Gobierno se embarcó en un vuelo de Copa Airlines a las 3 de la mañana del día 9 con destino a Panamá. Me refiero de Brasil, a Panamá. Muchas gracias. Coronel, un favor más sobre el detalle del cuidado que tienen que tener ahora los policías sobre la investigación. Palabras del Comandante General de la Policía, quien ha manifestado que el trabajo de la salida de los ex-ministros de gobierno y de defensa, pues tiene que ser manejado desde el Interpol. Ahora está haciendo referencia sobre los trabajos que va a hacer también la Policía Nacional. Escuchemos. Tenemos una buena conjunta con quien vaya a ser designado el inspector, porque el inspector es el encargado de la fiscalización de las actividades, tanto desde el punto de vista operativo como del cumplimiento de la norma. Esta autoridad será la encargada precisamente de la, vamos a decir, del diagnóstico de las unidades que requieren este tipo de tratamiento. ¿Cuántas cámaras usted ha conocido que tienen total para la policía? Han sido distribuidas a nivel nacional y hoy estamos pidiendo este inventario de modo que podamos establecer precisamente mérito a los datos, vamos a decir estadísticos, cuáles deberían ser los lugares en que se deberían utilizar. Ahora, Coronel, ¿será el tránsito tal vez una de las primeras unidades que empiecen a utilizar, no por el solo hecho de que puedan ser policías que están siendo denunciados, sino también que hay que reconocer que algunos son los que ofrecen también este tipo y hay culpabilidad en doble sentido, no? Sí, creo que esta es una de las unidades que es más neurálgicas y eso es lo que ha provocado precisamente el cambio de comandante. General, por favor, si me permite, entre otros temas, el exministro de gobierno, Arturo Murillo, indicó dentro del certificado de casos que mil objetivos policiales estarían implicados en este caso. ¿Usted, como nuevo comandante general de la policía, va a continuar las investigaciones sobre este caso? Entiendo que el Ministerio Público va a proceder a la apertura de los sobres que han sido colectados.